El ballet Cascanueces, en la muy bella versión de Rudolf Nureyev, sube a escena interpretado por el ballet del Colón que dirige Paloma Herrera. Las funciones continuarán hasta el 30 de diciembre con un número inusual de 11 representaciones y 4 repartos diferentes. Tal como ocurrió inicialmente en 1997 y luego en 3 o 4 oportunidades más, la responsable de remontar esta obra en 2018 es Alette Francillon, ex bailarina de la ópera de París y elegida por el propio Nureyev 30 años atrás para esta tarea tan delicada y tan compleja. Si bien este Cascanueces, como muchos otros, sigue con bastante fidelidad la creación original de Marius Petipa y Levi Banoff sobre una partitura escrita por P.I. Tchaikovsky, ciertamente contiene el punto de vista particular y profundo de Rudolf Nureyev sobre un ballet clásicamente navideño y sobre sus personajes. Alette Francillon, la coreógrafa fue elegida 30 años atrás por Rudolf Nureyev, para realizar la puesta. Foto, Juan Manuel Foglia Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Cuando vino la primera vez a Buenos Aires, como encaró el trabajo con una compañía para usted nueva, como siempre con cualquier compañía en la que haga la reposición, mi primera tarea es armar rápidamente el elenco, miro una o dos clases y elijo que bailarines harán qué roles y así dispongo después de más tiempo para el montaje, desde 1997 y a lo largo del tiempo hasta hoy, ha visto cambios o evoluciones en el ballet del Colón, veo que la compañía cambia y también que no cambia. Encuentro que la evolución técnica es bastante buena y que se ha alcanzado un buen nivel. Pero hay una importante proporción de bailarines que ya están retirados de la escena y sin embargo siguen perteneciendo al ballet. Entiendo que la razón es que no hay un régimen de jubilación para ellos. Es un problema, hay otros vallets de Nureyev que usted se ocupa de reponer, sí, varios. Don Quijote, el lago de los cisnes, la cenicienta, que encuentra a usted de singular en Nureyev como recreador de vallets tradicionales, Rudolf encontraba siempre la posibilidad de una visión psicoanalítica de la obra. Incluso en su lago de los cisnes, no solo es contar la bonita historia sino buscar el fondo, por otra parte él conservaba todos los pasos y movimientos creados por Marius Petipa, con su lógica evolución por supuesto, pero nunca infundados, siempre con un sentido en cada uno. Su cascanuece sigue fielmente el argumento, pero atiende de otra manera el proceso de la protagonista clara, de niña a mujer. Y a lo largo del tiempo fue haciendo cambios en el ballet cascanueces, introduciendo otras variaciones de danza, otras escenas. Para él se trataba de una investigación permanente, cada vez que usted elige una bailarina para el personaje central declara qué es lo que busca, es difícil de responder esta pregunta, creo que busco sobre todo, una coherencia, tiene que ser una excelente bailarina, con una muy buena técnica, y debe corresponderse con la idea muy personal que yo tengo del personaje y también con la que tenía Nureyev. Pero al mismo tiempo esto puede ser muy variable, no forzosamente coincidir con una imagen física. Fundamentalmente para mí, esta bailarina tiene que tener una vida interior, que pueda proyectar sus emociones, algo que no se encuentra con frecuencia, y me refiero a cualquier compañía del mundo, no específicamente al ballet del Colón. Y finalmente tiene que ser alguien muy dispuesto a trabajar, que le interese escuchar lo que explico, hay bailarinas que pueden estar interesadas pero no lo demuestran. En síntesis, para mí la intérprete ideal es aquella que tiene necesidad de compartir dónde y cuándo estreno, martes 18 de diciembre a las 20, Teatro Colón, Libertad 621. Funciones hasta el domingo 30. Entradas desde 70 dólares. Kalibidz. Cristina Maguire. De la vida. ¡Suscríbete al canal!